Gracias Tripolio, se nos va un grande, desaparece un gigante, probablemente el más importante y carismático artista dominicano de los últimos 60 años. Ha muerto Johnny Ventura, una marca país, un hombre grande, un gigante, un exponente extraordinario de la música popular dominicana, Don Johnny Ventura, un hombre merengue, un hombre que ha estado relacionado con todos los que tenemos que ver con la generación que yo represento. 65 años hacia abajo estamos relacionados con Don Johnny Ventura y Don Johnny Ventura ha estado en algún momento relacionado con cada uno de nosotros o en un acto o en un evento o coincidiendo en una idea, porque Johnny tenía múltiples expresiones, múltiples formas de participar de las actividades de la población. Johnny no solamente fue merengue, Johnny no solamente fue alegría, Johnny fue un hombre prominente, preocupado por la soberanía nacional y múltiples actos están a la vista y en el recuerdo en los que Johnny Ventura ha estado involucrado defendiendo nuestra constitucionalidad, incluso recientemente. Johnny es un gigante y todos los que nos conocimos lo tendremos permanentemente en el recuerdo, porque otro elemento que es importante quizás se resaltar es que Johnny ha estado relacionado con mucha gente que hace y que trabaja o incursiona en los medios de comunicación. Mi caso, el caso de Tania Báez, el caso de Amarilis de los Santos, el caso de Fanny Santana, el caso de Felito Borens, el caso de muchísima gente que aún permanece en los medios de comunicación, también estuvo y estará relacionado por siempre con esa imagen y esa influencia que en múltiples aspectos generó ese gigante que ha sido Johnny Ventura. Paz al alma de don Johnny Ventura, que hoy se marcha de este plano terrenal, pero que permanecerá en la naturaleza misma de esta nación y de sus hombres. Porque todos, como ya he dicho, en algún momento estamos relacionados o estuvimos relacionados con Johnny Ventura. Desde nuestro mismo nacimiento hemos estado permanentemente mezclados con Johnny Ventura. En la música, en las preocupaciones, en los eventos de solidaridad y en la defensa de los más sanos y puros intereses de la patria. Johnny ha estado cerca de las manos de la población. Y por eso la conmoción y el dolor y la tristeza que ha generado su desaparición física. Johnny permanecerá entre nosotros. Porque Johnny es un representante y un magnífico exponente de lo que somos los dominicanos. En la alegría, en el temor, en la lucha y en el dolor. Paz al alma de ese gigante y gran hombre que fue don Johnny Ventura. Hablaremos más, por supuesto, de estos aspectos y otros. Y lo haremos desde las calles. En el trayecto para con punto y coma Francis Moya. ¡Suscríbete al canal!